Aquí está la bandera idolatrada Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla tremolo triunfó Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su vive majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su falso libertad 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 El